Ahorita en la mañana tuvimos una reunión con los directores de cada una de las instituciones para darles a conocer el cronograma de actividades que tenemos para el siguiente ciclo escolar. Ya nuestra primera presentación como directores para iniciar el ciclo como supervisor es el día primero de agosto, posteriormente nos vamos a reunir con los directores el día 4 y 5 y así es como vamos a iniciar el ciclo escolar 2014-2015. No, fíjese que no tenemos, hasta ahorita no se ha reportado ningún caso muy severo en ninguno de los centros de trabajo. Yo creo que cada uno de los directores ha tomado mucho en cuenta este punto para que no se dé en ningún centro de trabajo. Hasta ahorita no tenemos ningún caso que amerite la presencia de nuestras autoridades de Tlaxcala, de la Secretaría de Educación Pública. Son pequeños problemitas pero los han resuelto satisfactoriamente los directores. Pues en estos momentos es importante que tengamos el apoyo de las autoridades municipales, así como lo hemos tenido por parte del señor Jorge Rivera. En cada uno de los centros de trabajo contamos con todo el apoyo. También así lo hacemos, pues hacemos extensiva las gracias a la coordinadora de educación, a la maestra, a la licenciada Viridiana. Ella también ha sido muy atenta a las peticiones que cada centro de trabajo lo hace y lo han hecho muy bien. Les agradezco al ciudadano Jorge Rivera por todo ese apoyo que le viene brindando a cada uno de los centros de trabajo. Pues en primero felicitar a los maestros porque se han entregado, ahora el calendario nos marca 200 días de trabajo y los se han cumplido satisfactoriamente con eso. También a los padres de familia, pues felicitarlos porque también cada día se ve más el apoyo y están más comprometidos con la educación de sus hijos. Los invitamos a que sigan dándoles ese apoyo a sus hijos y verán que van a tener buenos frutos. Quiero felicitar a cada uno de los padres de familia.